El proyecto que les voy a hablar el día de hoy es un proyecto de la detección temprana de los problemas infecciosos en pacientes que están en terapia intensiva. Todo paciente que entra a terapia intensiva y que tiene que ser intubado, que se le pone un tubo en la tráquea para ayudarlo a respirar y se conecta a un aparato que se llama ventilador. Entonces decimos que es un paciente que está en ventilación mecánica. Y el principal problema que tenemos en ventilación mecánica son las infecciones, la neumonía, y se llama una neumonía asociada a la ventilación mecánica, que son problemas serios que tienen una alta mortalidad. Ahora, hemos estado trabajando intensamente en la detección temprana y oportuna de este tipo de infecciones, porque como mencionaba, es una de las principales causas de muerte en los pacientes. Entran por algún problema de otro tipo, lo tienes que poner en un tubo endotraqueal, en un ventilador mecánico, y el problema más serio que tenemos son las infecciones. Y esas infecciones que no tenía el paciente, que entró por otra cosa, es la que termina con la vida de los pacientes. Por eso es muy importante para nosotros prevenir las infecciones. Hay muchos métodos que tenemos para prevenir la infección. Pero el otro punto importante es la detección muy temprana de la infección en el pulmón. Y entonces hemos estado trabajando intensamente con nuevos métodos para poder diagnosticar tempranamente que ese pulmón de ese paciente tiene alteraciones pulmonares que pueden ser infecciosas. Y uno de los métodos que hemos estado usando en la actualidad es la ecografía pulmonar. La ecografía pulmonar es un método que empezó a utilizarse en otras áreas, como en el abdomen y en otros sitios para ver órganos. Y se pensaba que en el pulmón no podía dar resultados por el aire que está dentro del pulmón. Los aparatos han sido más sofisticados y ahora podemos detectar datos importantes en el pulmón para saber qué está sucediendo dentro del pulmón antes de que puedan ser visualizados en una radiografía de tórax. Lo cual nos da todavía un periodo más temprano para poder atacar estas infecciones. Y hemos desarrollado protocolos en los cuales estamos buscando cuáles son los hallazgos más incipientes para poder diagnosticar un problema infeccioso en el pulmón antes de que se manifieste radiológicamente y poder empezar a utilizar los antibióticos que tenemos a la mano para tratar de evitar que este paciente se complique más. En la terapia intensiva tenemos equipos de ecografía, el cual al pasar la visita con el paciente cuando lo vamos a revisar todos los días, lo rastreamos con la ecografía. Es un método rápido, sencillo, no invasivo, no costoso, no molesta al paciente y nos puede dar mucha información al borde de la cama. No tenemos que traer un equipo de rayos X ni trasladarlo a rayos X, sino allí mismo a un lado de la cama. Podemos hacer los estudios y lo podemos repetir cuantas veces queramos. En la mañana, en la mediodía, en la tarde, si tenemos algún dato que queremos vigilar, lo podemos ir viendo y la ecografía se está volviendo ya en la actualidad un estándar de atención, tanto en urgencias, en los departamentos de emergencias, como en las terapias intensivas y creo que con esto hemos logrado reducir la mortalidad en la gran mayoría de los pacientes. Y entonces es muy interesante la investigación. El método científico es muy riguroso, hay que aprenderlo a hacerlo bien. A veces no es porque me parece que está sucediendo, sino hay que demostrar lo que esté sucediendo para que esto lo podamos ver, lo podamos palpar, lo podamos publicar y luego sigue la siguiente etapa, que se pueda replicar. Que otras gentes hagan lo mismo que tú y tengan los mismos resultados que tú. Y posteriormente, bueno, pues la última etapa es que lo abras a toda la población y que los resultados en toda la población sea lo que tú publicaste en un inicio. Que por eso es muy estricto el método científico, muy interesante, porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y a lo mejor no están bien y tenemos que analizarlo muy bien. Y es por eso que nos interesa que los alumnos de la Escuela de Medicina desde sus primeros años entiendan estos procesos. Yo me he dedicado gran parte de mi vida a la universidad. He tenido puestos directivos en la universidad. He dirigido el posgrado y la investigación de la Facultad de Medicina por muchos años. He sido jefe del servicio de neumología de terapia intensiva por muchos años. Lo acabo ahorita de ya pasar la estafeta. Pero la universidad para mí me ha dado a mí grandes, grandes, grandes satisfacciones porque nos permitió crecer, desarrollarnos. Yo recuerdo cuando éramos estudiantes de medicina, lo que era la Escuela de Medicina, te estoy hablando, acabamos de cumplir 50 años de egresados de la Escuela de Medicina. Y lo que es ahora es un mundo totalmente diferente. Y eso es una gran satisfacción que nos da haber colaborado en el desarrollo del área donde trabajamos, que es el hospital universitario. Y el hospital universitario da un servicio impresionante a la comunidad. Y es una gran satisfacción. Nosotros en el área respiratoria tenemos, somos un programa prácticamente único en el país. Abarcamos todas las especialidades de la medicina respiratoria. Y damos un servicio que yo verdaderamente lo considero de excelencia en la medicina respiratoria a la población que nos compete darle el servicio que puede ser cualquier persona.